Facebook compró Instagram 1.000 millones de dólares es la cifra que tuvo que desembolsar el gigante de las redes sociales por una de las aplicaciones más populares para fotografiar con celulares. Es un paso muy interesante. Facebook es la mayor red social y sitio para compartir fotos del mundo y compran el servicio de fotos con teléfonos inteligentes más popular que hay. La aplicación tiene 30 millones de usuarios y eso es solo el principio. Instagram permite tomar fotos con el móvil de dimensiones similares a las antiguas Polaroid, pero su éxito radica en una serie de filtros predeterminados para retocarlas y compartirlas en la red, una de las funciones que convirtió a Facebook en lo que es hoy. La red social enfrenta, sin embargo, un problema de peso. Hay cuestiones con la privacidad. Facebook ha tenido sus tropiezos, Instagram todavía no. Hay que ver cómo manejará Facebook esos 30 millones de usuarios de Instagram. Servicio que muchos usan precisamente porque no es Facebook. 30 millones de usuarios que se traducen en unos 5 millones de fotos publicadas diariamente. Cifras sin duda impresionantes hasta para un veterano de las redes como Facebook.